La verdad que estamos muy contentos, la asistencia de las personas. Nosotros estamos en el marco de la prevención del cáncer de mama. Este es el mes de concientización del cáncer de mama, por eso le trajimos con nosotros a la doctora Alejandra Méndez, que es especialista en imagen, que viene a dar una charla sobre el cáncer de mama, sobre todo para incentivar a las personas a hacerse una mamografía por año. Y aprovecho el momento que me dan ustedes, porque soy la coordinadora de los programas especiales que tiene el IPS, dentro del cual se incluye el programa de Mujer Sana, que es un programa realmente un orgullo para el Instituto. Somos líderes, podríamos decir, en la Argentina de este tipo de programa, que en forma gratuita las mujeres a partir de los 40 años, afiliadas al IPS, acceden a este programa. Se acercan a la delegación con el carnecito, 40 años cumplidos, y retiran una chequera que contiene una orden de consulta, una orden para hacerse colposcopía, papanicolao, mamografía y ecografía mamaria. Todo en forma gratuita. Nosotros insistimos en esto, porque creemos en la prevención. La licenciada Sandra Montiel, que es nuestra presidente, realmente apoya muchísimo a todo lo que es prevención, y entonces estamos recorriendo toda la provincia. La próxima charla, si me permiten decir, para el que les interesa, es en la ciudad de Oberá, el 25 de octubre, a las 17 horas, en el Salón de la Cultura. Bueno, el IPS, doctora, ¿cuál es la cobertura que le da para este programa en especial? Cuéntenos un poquito para la gente aquí de Portugos. Sí, cómo no. El programa de Mujer Sana es en forma totalmente gratuita. La consulta, la colpo, todo lo que viene en la chequera una vez al año, es en forma totalmente gratuita. Así que no hay mucha excusa para no ir a rechazar otra chequera. Exactamente. Bueno, muy bien. Y aquí en Iguazú, ¿tiene amplia cobertura entonces en distintos lugares? Hemos venido acá también porque es una ciudad que tienen, me estaban diciendo, dos mamógrafos, ya cuenta, Puerto Iguazú. Entonces no hay mucha excusa para que nos hagamos una mamografía al año. ¿En el hospital? En el hospital, exactamente, sí. Bueno, muy bien. Entonces ustedes siguen recorriendo la provincia, ¿estarían volviendo a nuestra localidad? Sí, el 25 de octubre tenemos. Y acá en Puerto Iguazú, a lo mejor en el mes de enero, volvemos porque, como le dije antes, apuntamos mucho a la prevención y estamos también con el tema de diabetes e hipertensión. ¿El mensaje para las mujeres que por ahí tienen un poquito de miedo o que por ahí no les importa mucho porque dicen, no, estoy bien? ¿Cuál es el mensaje? No importa. El sentirse bien, mejor aún haciéndonos una mamografía por año, ¿sí? La prevención es muy importante y en eso luchamos y por eso estamos. Gracias.